Cambiando de tema, Ministra, hoy en ICA-LA están haciendo la evaluación Aprender. ¿Qué expectativa tienen en Misiones con respecto a matemática, lengua, que era lo más complicado? Bien, bien, se estuvo trabajando mucho y bien, ya está instalado el tema de la evaluación como un proceso importante para mejorar siempre en educación. En esta ocasión, hoy están participando de esta evaluación nuestros jóvenes de quinto año de escuelas secundarias de toda la provincia. El operativo se está desarrollando con absoluta normalidad, ya las capacitaciones para que se pueda aprovechar la jornada ya se hicieron. Así que, bueno, aguardamos con muchísimas expectativas el buen desempeño de los chicos que se preparan mucho y que ponen mucho de sí para ir mejorando porque, bueno, lo importante es eso, es ir generando un proyecto de vida donde el estudio vaya teniendo cada vez más lugar, donde pensar el futuro esté ligado a pensar que ese futuro puede estar vinculado a una capacitación, a una carrera de nivel superior y demás, y eso mejora sin lugar a dudas la calidad de vida de los chicos. ¿Cuántos son los estudiantes que están siendo evaluados? La totalidad de alumnos de quinto año de las escuelas secundarias de la provincia de Misiones.